Esto es lo que hoy, 22 de febrero, ya estamos a 22 de febrero, tenemos que saber. Hoy se cumplen 5 años de la tragedia de 11 y a las 19 horas va a haber un acto central ahí en la estación 11, las familias van a seguir pidiendo justicia. Atenten porque esto es lo que más me emociona del día de hoy. Hoy a las 15 horas, hora local de Buenos Aires, la NASA va a hacer un anuncio oficial porque hicieron algún descubrimiento sobre planetas que no pertenecen al sistema solar. Esto es muy fuerte. Hablando de extraterrestres, no va el chiste, no van a hablar de eso, no creo. Hoy cumpleaños Drew Barrymore, la actriz que arrancó en la película ET, mejor película de la historia. Si no la viste, no podés vivir. Te cuento una polémica que se armó en Islandia. El presidente en una entrevista dice que a él le gustaría hacer una ley para que se prohíba la naná en la pizza. Mucha gente salió y dijo, ¿qué le pasa a este tipo que quiere prohibir la naná en la pizza? Esto no se puede prohibir. El presidente tuvo que salir a aclarar y dijo que le encantaría poder hacer esta ley, pero obviamente no puede y ojalá ningún presidente en la vida pueda tener tanto poder como para decidir esas cosas. Es un chiste nomás. Y después te quiero recomendar que mires el video que lanzó ayer Katy Perry, Change to the Music. Ya tiene 8 millones de vistos y entre nosotros la artista no está muy contenta con este lanzamiento. ¿Sabés por qué? Está re caliente Katy Perry porque este single que tanto se esperaba con su regreso no llegó al puesto número uno ni en Spotify, ni en iTunes, ni en las radios de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Algo que ella solía conseguir. ¿Sabés cuál es el puesto número uno? ¿Sabés cuál? Pues en el caso, buena sianlas de la planificación. If där Misturahatta